En el centro de votaciones de la Alcaldía Coajimalpa se realizó la selección de candidaturas del Partido Redes Sociales Progresistas. Fernando González, presidente nacional del partido, detalló que las elecciones internas digitales para elegir a los candidatos del partido, que se llevarán a cabo hasta el 5 de febrero, han resultado todo un éxito gracias a la ayuda del INE, que capacitó a la militancia para poder captar los votos. Aseguró que se alcanzará el medio millón de participantes en el país para elegir a los candidatos que buscarán 15 alcaldías de la Ciudad de México. Y que bueno, pues como parte de RSP me da muchísimo gusto que nosotros somos los primeros, el primer partido en utilizar este mecanismo y en demostrar que la democracia tiene viabilidad más allá de la contingencia. Y hoy estamos haciendo una elección, una primaria abierta a la ciudadanía para militantes y simpatizantes y hemos tenido muy buena respuesta. Más de 200 mil personas, calculamos, van a participar en la Ciudad de México y quizá más de medio millón de personas en el país van a darnos su ayuda y su respaldo en una primaria abierta que es histórica porque utiliza mecanismos digitales para elegir a nuestros candidatos.